La Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial puso en marcha el sistema de los estacionamientos regulados en la zona céntrica del municipio para brindarle un servicio a los tulueños que requieren realizar diligencias rápidas en el sector. Los estacionamientos regulados funcionan como zonas en donde los motoristas y automovilistas puedan estacionar por espacio máximo de 15 minutos sus medios de transporte. En el municipio de Tuluá, dentro de lo que es el plan de seguridad estratégico que se ha implementado para efectos de reducir los índices de siniestralidad vial, una de esas estrategias tiene que ver con lo que es la señalización vial, tanto en piso como en señales de tipo vertical. Pero dentro de este proceso de mantenimiento que se está haciendo en la zona céntrica, está incluido un sistema que se llama la zona de estacionamiento regulado tanto para motocicletas como para carros. El objetivo de la iniciativa es mejorar el sistema de movilidad y generar un espacio y uso adecuado para que otras personas puedan utilizar estos estacionamientos regulados. Aquí cuál es la idea, la idea es generar espacio dentro de lo que es lo público para efectos de que las personas que por alguna circunstancia llegan a la zona céntrica, por algún tipo de circunstancia, hacer diligencias como sector comercial, como sector industrial, como lugar de compras, como lugar de encuentro y de tertulia de visitantes y de las mismas personas de aquí la ciudad, tengan un espacio que les permita estacionar por un tiempo regulado de 15 minutos en estas zonas de estacionamiento regulado. Con esto se busca que las personas puedan realizar sus diligencias y cumplan a su vez con la normatividad que esclarece la diferencia entre parquear y estacionar, la cual garantiza una mejor movilidad en el sector. Estacionar es un tiempo prudencial, que son los 15 minutos, pero si la persona necesita hacer diligencias que vayan más allá de 15 minutos, pues lo más lógico es que vaya a un parqueadero y ubique su vehículo allí. La Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial espera con este sistema de estacionamiento regulado brindarle un mejor servicio a la comunidad y evitar con la divulgación de la misma posibles multas y comparendos.